Buen día, el equipo conformado por Carrillo Contreras, Martínez Barraza, Rosa Silva, Valenzuela Felician y Sánchez Medina, les hablaremos acerca de la regulación del metabolismo de aminoácidos y proteínas séricas en el hígado. Comenzando con las generalidades, los aminoácidos cumplen con diversas funciones que permiten el correcto funcionamiento del organismo. Estos se constituyen como un elemento estructural en pérdidos y proteínas y como precursores de neurotransmisores y hormonas. Los aminoácidos los podemos clasificar como glucogénicos cuando los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos pueden utilizarse para producir glucosa mediante la gluconeogénesis, proporcionando así un combustible metabólico a los tejidos que requieren o prefieren la glucosa. Por otra parte, los aminoácidos pueden ser cetogénicos cuando los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos pueden producir también los equivalentes de acetil-CoA o acetosetato. Cuando los aminoácidos se metabolizan, el exceso de nitrógeno resultante debe excretarse, dado que el amoníaco es la forma principal por la que el nitrógeno se elimina de los aminoácidos. Como el amoníaco libre es bastante tóxico, los seres humanos y los animales más evolucionados convierten rápidamente el amoníaco derivado del catabolismo de los aminoácidos en urea, que es neutra, menos tóxica, muy soluble y se excreta en la orina. Yo les hablaré sobre el metabolismo de las proteínas en el hígado. Específicamente hablaremos de aminoácidos. Cuando se da la ingesta de proteínas sabemos que se da una serie de procesos enzimáticos, es decir, de digestión, para que se produzcan los aminoácidos libres. Estos aminoácidos van a pasar al líquido extracelular por el torrente sanguíneo hasta la vena porta, donde pasarán al hígado. Algunos aminoácidos van a quedarse en el líquido extracelular y pueden llegar a ser utilizados en los músculos para la síntesis de proteínas. Ahora bien, en el hígado son transportados hacia adentro del hepatocito por un transportador de aminoácidos, y aquí van a poder ser utilizados para realizar gluconeogénesis y entran al ciclo del ácido cítrico. Veamos qué sucede con mayor detalle en esta parte. El hígado posee una característica importante, y es que este no puede almacenar los aminoácidos, es decir que los aminoácidos que son absorbidos van a tener que ser utilizados inmediatamente. Ahora bien, revisemos la imagen. Podemos ver que el primer paso es que este aminoácido es transportado hacia adentro del hepatocito. Una vez aquí, en su forma de alfa aminoácido va a estar sujeto a una desaminación. Podemos ver que luego de esto y junto con el alfaceto glutárato va a producir un alfaceto ácido y glutamato. En su forma de alfaceto ácido va a distribuirse a otras rutas en las que va a permitir su transformación a acetoacetilcoenzima A, a acetilcoenzima A, a piruvato y a algunos intermediarios en el ciclo del ácido cítrico. Mientras que en su forma de glutamato, en presencia de NAD, va a producirse una desaminación formando ion amonio. Este ion amonio es transformado en un compuesto un poco menos tóxico, como es el amoníaco, y posteriormente va a entrar al ciclo de la urea. Esto es importante debido a que los dos compuestos como lo son el amonio y el amoníaco son dos compuestos bastante tóxicos, por lo que la reducción de la toxicidad va a estar dada por su transformación a urea. El hígado también va a participar en la síntesis de algunas proteínas, como lo son la albúmina, la fibronectina plasmática o la proteína C reactiva. Ok, yo les voy a hablar sobre la degradación de los aminoácidos y el papel central de la glutamina. Tenemos que para la degradación de los aminoácidos, su primer paso consiste en la eliminación de lo que es el grupo alfa amino para producir el correspondiente alfa cetoácido. Esta modificación también es conocida como la transaminación y está catalizada por las enzimas aminotransferasas o también conocidas transaminasas. En estas reacciones de transaminación, el grupo alfa amino de un aminoácido es transferido al átomo de carbono alfa del alfa cetogluterato. El objetivo de las reacciones de transaminación es recoger los que son los grupos aminos de muchos aminoácidos diferentes en forma de uno solo. El glutamato los canalizará hacia rutas biosintéticas o hacia vías que generan productos nitrogenados de excreción. Y bueno, para la glutamina, primordialmente la síntesis y degradación de la glutamina está regulada por dos enzimas. La glutaminasa que cataliza la hidrólisis de glutamina, glutamato y amino, y la sintetasa de glutamina a partir de glutamico y amino. Entonces tenemos que también el amonio, perdón, el amonio, y el amonio derivado principalmente de la similación de lo que es de los grupos alfa amino de los aminoácidos. Este es muy tóxico para los animales, especialmente para lo que es el sistema nervioso. En la mayoría de los animales, el exceso de NH4 producido en los diferentes tejidos es convertido en glutamina. Y entonces, antes de ser transportado a través de la sangre hasta el riñón, el intestino y en menor medida hacia el hígado. Hola, yo les hablaré sobre el ciclo de la urea. Para empezar, la urea es el principal producto de la excreción de nitrógeno en los seres humanos. El ciclo de la urea fue el primer ciclo metabólico que estuvo bien definido, por lo que su descripción precedió a la del ciclo de los ácidos tricabocílicos. Es una sustancia que se forma por la descomposición de proteína en el hígado. Los riñones filtran la urea de la sangre hacia la orina. También es importante mencionar que también la urea es conocida como carbamida. Pues la urea es el principal residuo que se produce por esta degradación de las proteínas y se relaciona directamente con la cantidad de proteínas presentes en la dieta y con las que se pueden descomponer del propio cuerpo, principalmente de la masa muscular. La urea es producida fundamentalmente en el hígado, mientras que los riñones son los encargados de eliminar la urea de la sangre a través de la orina. Es por eso que la urea es un importante análisis que nos ayuda a describir el funcionamiento de los riñones. Como podemos ver en la molécula de la urea, pues un átomo de nitrógeno proviene del aminoácido aspartato y el otro átomo de nitrógeno va a proceder del amonio libre. El átomo de carbono va a provenir del anión bicarbonato, el cual va a estar derivado del dióxido de carbono por la hidratación. Ahora sí, vamos con las etapas de este ciclo. La síntesis del carbamilfosfato va a partir del amonio y del bicarbonato. La reacción va a transcurrir en tres etapas y todas ellas van a ser catalizadas por la enzima carbamilfosfato sintetasa. El consumo de dos moléculas de ATP va a hacer que la reacción sea irreversible. Además, la reacción va a precisar la presencia del acetil glutámico. Para empezar, el primer grupo amino que ingresa al ciclo va a provenir del amoníaco libre e intramitocondrial. El amoníaco producido en las mitocondrias se va a utilizar junto con el carbonato para producir carbamilfosfato. Esta reacción va a ser dependiente de ATP y va a ser catalizada por la carbamilfosfato sintetasa, la cual es una enzima alostérica modulada por el acetil glutamato. Como segundo paso, el carbamilfosfato va a ceder su grupo carbamil a la ornitina. Para formar la citrulina. Esta reacción va a ser catalizada por la ornitina transcarbamoylasa y la citrulina se va a liberar al citoplasma. El segundo grupo amino va a proceder del aspartato, el cual va a estar producido en la mitocondria por transaminación y va a ser exportado al citosol. Se condensa con la citrulina para formar argininosuccinato, la cual es una reacción catalizada por la argininosuccinato sintetasa. Esta enzima también va a necesitar ATP y va a producir como intermediario de la reacción citrulil AMP. El argininosuccinato se va a hidrolizar por la por la argininosuccinato liasa para formar arginina libre y fumarato. El fumarato va a ingresar en el ciclo de Krebs y la arginina libre se va a hidrolizar en el citoplasma por la arginasa citoplasmática para formar lo que sería la urea y la ornitina. La ornitina pues puede ser transformada a la mitocondria para iniciar otra vuelta a este ciclo de la urea. Así pues la síntesis de la urea es un proceso costoso desde un punto de vista de consumo de energía metabólica. Este dispedio energético sólo se va a justificar si se considera la importancia de eliminar el exceso de nitrógeno, el cual va a estar presente en el organismo en forma de ión amonio muy tóxico. La ornitina se va a transportar del citosol al interior de la matriz mitocondria, donde inicia el nuevo ciclo y pues la urea se va a excretar por los riñones. Un adulto sano elimina en orina aproximadamente 10 kilos de urea al año. A continuación mi compañera les hablará sobre las proteínas totales. Proteínas totales séricas o también conocidas como proteínas totales. Son introducidas en el organismo a través de los alimentos donde se dividen en aminoácidos para formar posteriormente las nuevas proteínas a través del proceso conocido como síntesis de proteínas. Son el resultado de sumar los distintos componentes proteicos presentes en el organismo, tales como alfa 1, alfa 2, beta, gamma, globulinas, enzimas, algunas hormonas, hemoglobina, el LDL, fibrinógeno, colágeno y albúmina. Proteínas totales en suero. Es la medición aproximada de todas las proteínas presentes en la parte líquida de la sangre. Esta prueba determina las proteínas totales en sangre. Examina específicamente la cantidad total de dos tipos de proteínas, las globulinas y la albúmina. Esta prueba se utiliza comúnmente en probables diagnósticos de problemas nutricionales o alguna enfermedad renal o hepática. También es importante que en caso de que los niveles de proteínas totales estén por debajo o fuera del valor de referencia, pues es necesario realizar otras pruebas adicionales con el fin de identificar el problema específico. La albúmina. Su valor normal de referencia es de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Y bueno, esta es una proteína producida por el hígado. Es de mayor concentración en la sangre. Transporta muchas moléculas pequeñas como la bilirrubina, rofeserona y la mayoría de los medicamentos. Tiene la función de mantener la presión sanguínea ya que favorece la presión osmótica coloidal para mantener líquidos en el torrente sanguíneo y que no pasen a los tejidos manteniendo un equilibrio. Y representa el 60% de las proteínas que contiene el suero, el resto son las globulinas. Y bueno, hablando de las globulinas, las globulinas transportan las hormonas, vitaminas, entre otras sustancias, protegen el organismo de los virus, bacterias, toxinas, proteínas ajenas produciendo anticuerpos contra ellos, regulan la coagulación de la sangre y unen las hormonas sexuales, medicinas, carbohidratos y otras sustancias. Existen diferentes tipos de globulinas y los cuales sus valores normales son globulina A1 de 0.2 a 0.4 gramos por 100 mililitros, globulina A2 de 0.4 a 0.7 gramos por 100 mililitros, globulina B de 0.7 a 0.9 gramos por 100 mililitros y globulina G de 0.9 a 1.5 gramos por 100 mililitros. Y bueno, la importancia de esta prueba, como ya mencioné, sirve más que nada para evaluar una posible, bueno, una patología asociada del hígado o del riñón o bien de que no haya una buena absorción suficiente de proteínas. Y bueno, el valor normal de referencia de proteínas totales es de 6.7 a 8.7 gramos por decilitros. Las enfermedades relacionadas con las proteínas totales está la hiperproteinemia, que es causada por una deshidratación, hemoconcentración o aumento en la concentración de proteínas específicas. Tal vez debido, por ejemplo, a la sudoración excesiva tras un esfuerzo físico prolongado, esto puede suceder después de practicar alguna actividad física intensa o después de haber tenido alguna sintomatología relacionada con diarrea o vómito. Asimismo, puede ser por alguna señal o indicativo de diabetes e incluso algún otro síntoma que nos avise de un colapso o de la enfermedad de Waldenstruck. Y bueno, también está la hipoproteinemia, que son los valores bajos de proteínas totales, que pueden ser indicativos de una carencia nutricional, sobre todo en casos de patologías asociadas a problemas de absorción de nutrientes, dietas desequilibradas, problemas en el hígado, riñol o en casos de sangrado o anorexia. Podemos concluir que el metabolismo de aminoácidos juega un papel de suma importancia dentro de nuestro organismo. Conocer acerca de su funcionamiento, estructura y enfermedades asociadas nos será de gran utilidad para ofrecer un mejor diagnóstico a nuestros futuros pacientes. Gracias por ver el video.